Ya estoy prácticamente en la calle, en una de las calles que va hacia la playa. Acá hay casas muy bonitas, muy muy bonitas. Son nuevas, pero particularmente las que más me gustan a mí son las casas del antiguo Naples, como estas estoy enfocando, está un poquito tapada por los ligustrines que tienen. Pero básicamente, fíjense, acá hay como un hotel, un hotel pequeño, pero esta es la típica arquitectura del viejo Naples. Es la que a mí más me agrada porque refleja realmente lo que es la cultura de acá. Las casas de techo bajo, las palmeras, casi como la casa de las Golden Girls. Ok, ya vuelvo.